Y el Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas ya anunciaron este martes que a partir de la primera semana, oiga como comenzamos enero, del mes de enero del 2023, se iniciará con la suspensión de servicios a las administradoras de riesgo con mayor cantidad de afiliados del sector privado. Comenzarán por ahí, en enero, arrancando. Muy bien. Anunciamos que a partir de la primera semana del mes de enero del 2023, iniciaremos con la suspensión de servicios a la administradora de riesgo con mayor cantidad de afiliados en el sector privado. Número dos. A partir de hoy, hemos instruido a nuestros abogados, el licenciado Sachs Bucareles-Pred, para que se instrumente una acción constitucional de amparo contra las ARS en los tribunales correspondientes por violación por parte de estos negocios de la ley 8701, en el artículo 173, párrafo tercero, donde le prohíbe taxativamente otorgar códigos a los prestadores asumiendo competencias que dichos apartados no les otorgan ni a ellos ni al Servicio Nacional de Salud. Tercero, dada la exitosa y masiva participación de la población y el sector salud en la marcha del 30 de noviembre, estamos planteando la realización de otra manifestación que supere por mucho esta última, pero esta vez dirigido al Palacio Nacional a los fines de que el gobierno central rompa su actitud de indiferencia y se aboque a propiciar una salida armoniosa entre las partes.